Señor, quiero decirte que eres mi todo y que mi ser necesite de tu presencia para poder caminar. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de no existir y todo es por ti. Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esta cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez, otra vez. Te necesito y ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito y nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito y quédate, Señor, cerca de mí. Te necesito y te necesito. Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de no existir y todo es por ti. Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esta cruz. No me cansaré de amarte y no me cansaré de amarte y decirte otra vez, otra vez. Te necesito y todo lo que hiciste en esta cruz. Te necesito y ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito y nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito y nada vale para mí. Te necesito y nada vale para mí, ת' naked protec Gracias por ver el video.